Bueno chicos, aquí os traigo una guía sobre Heredia que me la habéis pedido muchísima gente. Yo creo que ha sido de los campeones que más me habéis pedido. Sí que es verdad que he tardado un poquito en subirla, eso sí que es verdad. Pero bueno, ya por fin dije, venga, vamos a jugar con ella, vamos a hacer la guía porque va siendo hora de hacerla. Ya sabéis que os explico las habilidades, las runas, la build, los objetos que se compran, sus counters, etc. La guía va a salir un poquito larga, me parece a mí. Pero bueno, por lo demás, espero que os guste. Ya sabéis que agradezco de corazón los likes y agradezco de corazón también los comentarios, que los respondo todos, aunque no os lo creáis. Y también dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga subiendo al canal, en plan qué guías queréis que suba. Y por nada más chicos, disfrutar del vídeo. Bueno chicos, estas son las habilidades con Irelia. Vamos a empezar por la pasiva Fervor Jonio. Cuando las habilidades de Irelia golpean a los enemigos, obtienen una acumulación de Fervor Jonio durante 6 segundos. Sus ataques básicos infligian 17, este entre paréntesis es daño físico que tengáis, cuanto más daño pues más aumenta. De daño mágico adicional por acumulación. Con el máximo de acumulaciones, que son 4, Fervor Jonio también otorga 50% de velocidad de ataque e inflige 300% de daño a los escudos. La adoración de Fervor Jonio se reinicia cuando Irelia ataca a un campeón o a un monstruo gigante. Esto tenéis que tenerlo mucho en cuenta, ¿vale? Lo de a un campeón o monstruo gigante. Por eso Irelia incluso se puede utilizar en jungla. Es muy divertida, pero vamos, no se suele usar. Una habilidad otorga varias acumulaciones y golpea a varios campeones. Por ejemplo, vas a restablecer las habilidades. Por ejemplo, voy a tirarle la Q al bicho este, ¿vale? Al objetivo de prácticas, que es como si fuera un campeón. Yo le lanzo 4 Qs y entonces veis que las acumulaciones de Fervor Jonio, que es lo de daño adicional con sus ataques básicos y la velocidad de ataque con el máximo de acumulaciones, pues no disminuye. ¿Por qué? Porque este bicho es como si fuera un campeón. En cambio, si le doy un minion, pues sí que termina bajando, como veis aquí. Pero en cambio, ¿veis? Le vuelve a dar al campeón y se restablece. Esta es la Q, embate de espadas. Irelia se realiza hacia un campeón enemigo y le inflige 85 de daño físico y aplica los efectos de impacto, además de curarse 27 de vida. El enfriamiento de embate de espadas se reinicia si el objetivo estaba marcado, que esto de marcado lo explicaré ahora con la E, o con la ulti, o muere con el propio embate de espadas. O sea, que si tú matas un objetivo con la Q, al lanzarle la Q, vuelves a obtener otra vez la Q, ¿vale? Se restablece el enfriamiento de la propia Q. El embate de espadas se inflige 170 de daño a los súbitos. O sea, con los súbitos, digamos que les terminas haciendo más daño. Vas a quitar, restablece automáticamente los enfriamientos, para enseñároslo. Vamos a ir ahora con la oleada de minions que viene. Vale, vamos a hacer una cosa. Es como en las kits, ¿vale? En la Q. Esperéis a que vaya... Joder, es que mueren súper rápido. Esperéis a que vaya a morir el minion. ¿Vale? Mira. Le hacéis la Q y se restablece la Q, como veis. ¿Ves? En cambio, si ahí fallas la Q, veis que tenéis entonces el CD. ¿Por qué? Porque al lanzar mi última Q, no he podido matar al minion. Y como no he podido matar al minion, pues no se restablece. Esta es la W, danzas desafiante. Primer lanzamiento. Irelia alinea sus cuchillas en forma defensiva y obtiene un 40% de reducción de enfriamiento, pero no se pueden realizar acciones. Esto de no se pueden realizar acciones es que mientras lo estés cargando, o sea, es esto, no puedes hacer nada más. No puedes lanzar la Q, no puedes lanzar la E, ni la ulti, ni nada, ¿vale? Segundo lanzamiento. Irelia golpea rápidamente con sus cuchillas, se inflige 70 de daño físico. El daño aumenta con el tiempo de carga hasta 140, tras 0,75 segundos. Danza desafiante no se puede interrumpir. Lo bueno de esto de no se puede interrumpir es que mientras lo estés lanzando no lo pueden parar de ninguna manera el enemigo, ¿vale? O sea, sé que la W, lo que tenéis que hacer es, para empezar, conocer muy bien al enemigo. Tenéis que conocer al campeón enemigo y conocer sus habilidades. Cuando el campeón enemigo creáis que os vaya a lanzar todas las habilidades que tenga, o vaya a utilizar una super habilidad que tenga o demás, como por ejemplo la ulti de Katarina. Si Katarina se pone a dar vueltas con su ulti y tú estás dentro, lo que tienes que hacer es lanzar la W y mantenerla, ¿vale? Porque si lanza la W, ves, la lanza al momento. Pero si la mantienes, si mantienes la W presionada, pues entonces lo que hace es... Espérate, que no tengo esto activado, ¿vale? Pues lo mantienes y durante todo ese momento el daño que te hagan disminuye un 40%. Esta es la E, dúo impecable. Irelia prepara dos cuchillas que volarán la una hacia la otra cuando las lance. Inflige 230 de daño mágico y aturden durante 0,75 segundos. Los campeones y monstruos gigantes quedan marcados durante 5 segundos. Esto de quedar marcado, mira, lo que hace la E es, tú lanzas una cuchilla y ahí se queda, ¿vale? ¿Veis que al lanzarla se queda... va perdiendo pues como el tiempo, ¿no? Al perder el tiempo pues terminas realizando... es como que lanza la segunda cuchilla dependiendo de donde estés. ¿Vale? Eso es algo que hay mucha gente que no sabe. Porque la gente se cree que hay que darle a la segunda E sí o sí, si no se destruye, por así decirlo, la primera E. Y no, ¿vale? A no sé, si tú le vuelves a la E, pues la E se lanza sola, hacia el punto en el que tú estés. Lo que hace esta habilidad es, por ejemplo, mira, aquí hay varios enemigos. Pues tú tiras la E, tiras otra E y quedan aturdidos los tres enemigos. ¿Y qué es lo bueno? Que quedan marcados. Como os dije antes, esto de... si el objetivo estaba marcado o muere con un embate de espadas, esto de marcado se realiza, por ejemplo, con la habilidad como la E. Tú lanzas, lanzas, quedan marcados los tres y puedes hacer... ¿Ves? Y lanzar la Q a los tres y volver a tener el enfriamiento o... Vamos, vuelves a no tener el enfriamiento que diga de la Q. Es lo bueno de... este campeón es un poquillo complejo, ¿vale? Es de dificultad tres, es muy difícil de utilizar, pero bueno. Y bueno, este es otro consejillo que os puedo dar con la E, que es... Lo bueno de la E es que da igual lo lejos que estés. Si tú tiras una E y la vuelves a seleccionar, va la una hacia la otra. Y da igual que hayáis lanzado Flash, Q... eso da igual, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. ¿Vas a hacer esto? Voy a hacer la E, la primera E, luego una cual bicho para tener más distancia y luego Flash. Y voy a lanzar la segunda E. ¿Veis? Tiene bastante alcance. Luego esta es la AR, filo de la vanguardia. Irelia libera una tormenta de cuchillas que explotan hacia afuera al alcanzar a un campeón. Las cuchillas infligen 325 de daño mágico y marcan a los campeones y monstruos gigantes. ¿Veis? Si te dais una ulti y no le da ningún campeón, a la mierda la ulti. Ni más ni menos. Después Irelia forma un muro de cuchillas durante 3,5 segundos. Pasar por el muro inflige 175 de daño mágico, ralentiza un 60% y desarma durante 1,5 segundos. Lo cual está fenomenal. Lo bueno de la AR está hecha para comenzar una teamfight o para lanzarte hacia alguien, ¿vale? Tira la AR y ya os lancéis a la bestia. Cuanto más enemigos pillen, mejor. Y sobre todo para las teamfights, ¿vale? Por eso Irelia está tan rota en una teamfight. Tirar una AR lo que le hace es... Digamos que es como que les encierra, por así decirlo. Y lo mejor de eso es que si intentan escapar y pasan por las cuchillas, se ralentizan un 60%, lo cual es que les deja en la mierda y encima les desarma. A los ADCs esto les viene fatal, lo de desarmar. Y lo bueno es que vuelves a tener... Tú tiras la AR, ¿veis? Y dejas a los enemigos marcados. Entonces puedes tirar la Q varias veces. O incluso aprovechar la E. Si ahora un enemigo pasa por la pared y se ralentiza, podéis aprovechar la E para no fallarla ni de coña. Es lo bueno que tiene, ¿vale? Y pues nada más, chicos. Deciros también que... Los summoners que se suelen utilizar con el campeón son flash, eso siempre. Sobre todo por el tema de la E que os expliqué antes y eso. Y TP. Si vas top, se suele utilizar TP. Pero si vas a jugar agresivo, porque crees que puedes llegar a matar a tu enemigo de manera fácil. Pues entonces te puedes coger prender, ¿vale? Estas suelen ser los summoners que se utilizan más con Irelia, que son flash. Y luego está el TP o el ignite, ¿no? El prender. Estas son las runas más utilizadas con Irelia en el meta actual, ¿vale? Precisión, conquistador, triunfo, leyenda, presteza y golpe de gracia. Conquistador, os la voy a explicar un poco por encima. Sobre todo por lo del daño verdadero. Tras 4 segundos, en combate, tu primer ataque contra un campeón enemigo le proporciona 6, entre 6 y 35 DEA, que es daño de ataque, durante 3 segundos. Y convierte un 20% de tu daño contra campeones en daño verdadero. Este daño verdadero es que da igual la resistencia o la armadura que tenga el enemigo. El daño eso le inflige el daño sí o sí. Y solo cuerpo a cuerpo, infligir daño a los campeones enemigos reinicia esta mejora. Por eso mismo va también con Irelia por el tema de las habilidades que tiene y lo de la pasiva y eso. Luego está triunfo. Los asignatos y asistencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte y otorga 20 de oro, que el oro siempre está muy bien. Presteza, obtienes un 3% de la velocidad de ataque y un 1,5% adicional por cada acumulación de leyenda. Que las acumulaciones se consiguen con asesinatos o asistencias y con la muerte de monstruos épicos y por la eliminación de monstruos grandes y de súbitos. Por lo que esto le viene a Irelia bien no lo siguiente. Golpe de gracia, infliges un 7% más de daño a los enemigos que estén por debajo del 40% de vida. Le viene muy bien porque Irelia a la hora de lanzarse por un campeón es bastante rápida. Se puede lanzar por un campeón que esté débil en un momento. Y luego estas son las runas secundarias. Valor, revestimiento de huesos. Tras recibir daño de un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de ellos infligen 25-50 menos de daño. Esto le viene muy bien a Irelia porque Irelia ya sabéis que es un campeón que se mete y sale muy rápidamente. Así que a lo mejor te puedes meter a por el enemigo, darle de hostias así de gratis y salirte sin recibir casi daño. Y luego está sobrecrecimiento. Esta es una runa muy importante con Irelia. Absorbes esencia vital de monstruos o súbitos enemigos que mueran cerca de ti. Por lo que obtienes de forma permanente 3 de vida máxima por cada 8. Cuando hayas absorbido a 120 monstruos o súbitos enemigos obtendrás un 2,5% de vida máxima adicional. Esta está muy bien sobre todo por los objetos que se suelen comprar con Irelia también. Y porque Irelia lo bueno que tiene es la Q. Y ya sabéis que la Q hace más daño a los súbitos como os he explicado antes. Así que le es muy fácil las hitear. O sea, sí, matar minions. Por lo que esta es vitalísima. Esta runa sí que va más. Se tiene que pegar casi sí o sí. Y luego en estas chiquititas en ataque, velocidad de ataque, en flexible, fuerza adaptable y en defensa, vida. Ya sabéis que dependiendo del enemigo que os toque y del equipo enemigo. Si hay mucho AP pues os cambiáis a resistencia mágica. Y si hay mucho AD pues a armadura. Pero bueno, eso depende de la situación. Y luego explicaros también que hay otras runas que se suelen coger. Estas siempre son las mismas, las primarias. Pero en las secundarias, si el enemigo a lo mejor es muy AP o más bien si jugáis con Irelia en mid. Que se puede jugar en mid, por cierto. Os tenéis que coger otras habilidades. Hombre, si tu enemigo es un C y tal, pues a lo mejor pues no. Pero si el equipo enemigo tiene mucho AP o el vas en mid contra un AP, pues os pilláis trascendencia. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10. Cada porcentaje de reducción de enfriamiento que exceda el límite se convierte en una bonificación adaptable. De 1,2 de daño de ataque o de 2 de poder de habilidad. Y luego está Orbe Anulador. Cuando recibes daño mágico que reduzca tu vida por debajo del 30%, tienes un escudo que absorbe 40-120 de daño mágico según el nivel. Más 0,1 de PH, que es poder de habilidad. Y más 0,15 de DEA, que es daño de ataque adicional durante 4 segundos. Este está muy bien sobre todo porque el Orbe Anulador le viene muy bien a Irelia. Ya sabéis que Irelia es un campeón de meterse a full, la team fight, dar de hostias y demás. Y le terminan infligiendo mucho daño. Así que el Orbe Anulador junto con otros objetos que ahora os explicaré, pues puede llegar a aguantar muchísimo más de lo que el enemigo se cree que vas a aguantar. Y luego en estas se suele pillar ataque, reducción de enfriamiento, flexible, fuerza adaptable y defensa y resistencia mágica. Pero como os dije antes, esto es si no vais mid o os toca a lo mejor, yo que sé, un AD. Pues en vez de resistencia mágica aquí os ponéis armadura. Pero bueno, esto ya es dependiendo del enemigo. Pero la que más se suele utilizar es esta que os dije antes. Bueno chicos, estos son los objetos más utilizados con Irelia en el meta actual. Estos que están aquí, estos de arriba. Se empieza con poción de corrupción. Que lo que hace es que tú la utilizas. Consume una carga para recuperar 125 de vida y 275 de mana durante 12 segundos. Y otorga toque de corrupción durante ese tiempo. Que lo que hace que toque de corrupción es que los hechizos y ataques de daño queman a los campeones. O sea, que les infliges daño. Y lo bueno es que al volver a base se vuelven a restablecer las acumulaciones de esta poción. Esta poción está hecha para campeones que utilizan tanto vida como mana. Y campeones que sean muy agresivos. Que en un momento puedan entrar y darte de hostias a mansalva. Porque encima les quema, así que les metes más hostias. Después de eso, se suele utilizar... Bueno, evidentemente se pilla esta poción junto con el Totten Guardian. Y se suele utilizar después si suele comprar Tiamat. Antes que cualquier otro objeto. Tiamat lo que hace es la pasiva. Además de darte daño y regeneración de vida básica. La pasiva, que es la Dender. Los ataques básicos infligen entre un 20% y 60% del daño del ataque total. Como daño físico adicional a los enemigos que estén cerca del objetivo. O sea, si tú das un básico y se crea una onda expansiva. Que hace daño a los enemigos cercanos. Esto está muy bien con Irelia por el tema de la Q. Porque tú utilizas la Q y hace una onda expansiva. Y si el minion a lo mejor está cerca del campeón enemigo. Pues le lanzas la Q al minion para farmeárselo. Para farmeártelo, que diga. Y le haces daño al campeón. Y además de eso, luego tiras la activa. Que es esta que os voy a leer. Inflige entre 60% y un 100% de daño de ataque total. Como daño físico a las unidades enemigas cercanas. Y que hace eso. Que tú lanzas la Q a un minion. Imagínate. Lo matas. La onda expansiva le termina realizando daño al campeón enemigo. Por darle un básico similar. Y entonces activas la única. Que es la de creciente. Que le hace bastante daño. Así que es un campeón bastante rápido. Tú en un momento te pones poción de corrupción. Te lanzas. Le tiras la tiamat. Le das un básico. Y encima activas la activa única que lleva. Con todo eso ya le infliges bastante daño. Y más en el game. Que el campeón enemigo no suele tener mucha resistencia. Ni vida ni similar. Después de eso. Bueno. Siempre se coge la taba de ninja. Si el campeón enemigo tuyo es AD. Porque te da más 25 armaduras. Y encima bloquea un 12% el daño infligido. De los ataques básicos que llevan. Y si el enemigo es AP. Pues evidentemente se pilla botas de mercurio. Y la bota de mercurio lo bueno que tiene es que te da tenacidad. Que la tenacidad es que lo que hace es reducir la duración de los aturdimientos. Ralentizaciones, provocaciones, miedo, silencio, cegueras, cambios de forma e inmovilizaciones. O sea si todas estas mierdas pues digamos que se acaban antes ¿no? Cuando te las tiran. Así que este ítem está bien. Todo el mundo cree que esto solo se usa. Si hay mucho AP y demás que sí. Pero si el equipo enemigo tiene muchísimas ralentizaciones, provocaciones, miedos, aturdimientos y tal. Entonces sí que te la deberías de terminar pillando ¿vale? Si ves que te está jodiendo mucho porque te ralentizan de continuo. Te están estuneando y te van de hostias a mal no poder o similar. Pues te pillas esta. Pero si suele pillar también y ya. De ahí después de la tiamat se tira a por fuerza de trinidad. Pasiva que la rabia. Los ataques básicos otorgan velocidad de movimiento durante 22 segundos. Los asignatos otorgan 60. Esta modificación de velocidad de movimiento se reduce a la mitad. Para campeones a distancia. Y la pasiva única que es la hoja encantada. Tras usar una habilidad del siguiente ataque básico. Inflinge daño físico adicional igual al 200% de vida de ataque básico. Vale. La trinidad lo que suele hacer la gente es. O después de la tiamat se pilla el brillo. O bien se pilla bacteriófago. Eso ya como vosotros lo veáis. Porque bacteriófago te da vida y daño. O sea si aguantas más y quitas más. Y los ataques básicos otorgan un 20 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Y bueno. Y los asignatos pues otorgan 60. Así que son un objeto perfecto para entrar y salir rápidamente. Y luego está brillo. Que además de que te da mano y reducción de enfriamiento. Esto yo diría que si empiezas con brillo suele ser más contra campeones en mid lane. Con las runas que os dije antes de esto se suele utilizar cuando Irelia va a mid. Y etc. Pues yo me pillaría brillo en todo caso. Así vais mi. Si vais top a lo mejor bacteriófago. Pero ya sabéis que dependiendo del enemigo. Porque brillo lo que hace es la pasiva única que es hoja encantada. Tras usar una habilidad el siguiente ataque básico. Inflige al impactar daño físico adicional. Igual al 100% el daño de ataque básico. Vamos que quieras que no. Metes un ostión que flipas. Y a Irelia ya sabéis que esto le viene fenomenal. Se mete muy rápido. Así que se mete en un momento. Y le da una ostia y flipas. Pero esto ya dependiendo. O sea si que después de Tiamat. Os pilláis la fuerza de trinidad. Y después de la fuerza de trinidad. Os pilláis hidra titánica. O sea además de que te da vida de daño de ataque. Y regeneración de vida básica. Lo bueno es que los ataques básicos. Infligen más daño. ¿Ves? Y también inflige daño físico a otros enemigos. En un cono al golpear. O sea si tú das a un enemigo. Y se crea un cono hacia adelante. En plan un poco abierto. Y entonces haces daño a los enemigos. Que estén detrás del enemigo al que has golpeado. Y luego está la activa. Que tú la activas. Y el daño vender a todos los objetos. Aumenta un 40 más 10% de tu daño máximo. Como daño físico adicional. En un cono más grande. Que tu siguiente ataque básico. O sea si. Esto está muy bien. Porque ya como os dije antes. Irelia se mete y sale en un momento. Y al meterse. Da una de ostia que te cagas. Así que. Antes de entrar. Pues activáis la hidra titánica. Y. Pues revienta más. Ni más ni menos. Luego está Calibrador de Estera. 400 de vida. Obtienes un 50% del daño de ataque básico. Como daño de ataque adicional. Y la pasiva. Que salva vidas. Al recibir un 400 a 1800 de vida. Según el nivel. En un margen de 5 segundos. Obtienes un escudo equivalente. Al 70% de tu vida adicional. Por eso. Irelia también se suele jugar un poquito. Tirando a tanque. Tras 0.75 segundos. El escudo se va reduciendo. A lo largo de 3 segundos. Esto está bastante bien. Pues eso. Para aguantar. Y lo bueno es que luego está. La furia de Estera. Cuando el salvavidas se activa. O sea se la pasiva. Hasta que os leí antes. Tu tamaño y fuerza aumentan. Y obtienes un 300% de tenacidad. Durante 8 segundos. La tenacidad. Os lo he explicado. Que es lo que da esta botita. Así que le viene muy bien. Pues para eso. Para aguantar las últimas hostias. Luego está el gel de la guarda. Que da un poquitito. Un poquito de daño y armadura. Y lo bueno de esto. Es que si te matan. Pues revives. ¿Vale? Este objeto se suele vender. Cuando. Porque tienes 300 segundos de enfriamiento. Si justo te matan. Y revives. El objeto se suele vender. Para comprarse otro. Y cuando han pasado solo los 300 segundos. Pues a lo mejor vendes el objeto. Que te has comprado. Gracias a vender este. Y te compras otra vez este. No sé si me habéis entendido. Pero eso ya se suele hacer. En el edge game. Cuando ya tienes todos los objetos. Comprados y todo eso. Y luego se pilla. Presagio de Randwin. Que da vida. Armadura. Y encima. De. De. Realizar. De. De hacer que te hagan menos daño. Y demás. Lo bueno es la activa. Reduce un 55% la velocidad de movimiento. De las unidades enemigas cercanas. Durante 2 segundos. Esto está muy bien. A la hora de hacer la ulti con Irelia. Tú haces la ulti. Te lanzas a por un. Te lanzas dentro de la ulti. Con la Q. A un enemigo. Y utilizas este objeto. Porque encima les ralentiza más. Y les cuesta más salir. Y a la hora de salir. Les ralentizas también. Con la ulti en sí. Lo de las cuchillas que os expliqué antes. Así que este objeto es. Primordial. Para Irelia. Es difícil. Porque Irelia. Pues tiene que activar esto. Tiene que estar atento. A activar luego. El Randwin. A la vez de. De meter la E bien. Son muchas cosas. Vale. Es complicada este campeón. Luego están estos objetos. Aquí secundarios. Que es el filo del ingenio. Los ataques básicos. Infligen 42 de daño mágico adicional. Y la pasiva única. Los ataques básicos. Os roban 3 de resistencia mágica. El objetivo al impactar. Esto es mucho para campeones. Que tengan resistencia mágica y demás. Pero bueno. Esto no se suele pillar. Luego. Malla de espinas. Que lo que hace es. Devolver el daño que te hagan. Esto está muy bien. Por si en el equipo enemigo. Hay dos ADs. Dos ADCs. Que diga. Twitch jungla. Y Tristana en bot. Por ejemplo. Malla de espinas. Viene fenomenal. Porque les devuelves muchísimo daño. Y encima. Les reduces un 15% la velocidad de ataque. Y esta está hecha. Pues para. Para pelear contra apes. Porque da 55 resistencia mágica. Además de que. Da un 100% de regeneración de vida básica. Y 10% de reducción de enfriamiento. Y encima la pasiva única. Aumenta un 30% toda curación recibida. Esto está bien. Por si tu sub por cura. Y si encima. Por si juegas en mid. Y también con las runas que os dije. De. De. De contra apes. Cuando Irelia juega. Pelea contra una apes. Pues rostro espiritual. Es primordial también. Pero eso es para cuando haya mucho ap. O juegue contra una ap. En la línea. Cuando Irelia vaya a mid. Y después. Esta lente del oráculo. Esto yo. Me lo suelo pillar. Cuando ya llega al nivel 9. Me pillo la lente del oráculo. Para detectar wards. Pensad también. Que Irelia es un campeón. Que se mueve muy rápido. Con la Q. Puede gankear incluso líneas. Aunque estés en mid. Tú estés en mid. Y si puse muy rápido la línea. Puedes ir a bot. Y a lo mejor ayudarles. Con la Q. Y eso. Porque. Como puedes tunear. Y encima tiene la Q. Y puedes saltar. Y todo eso. Pues. Puede llegar a ayudar bastante. Además de ralentizar. Al enemigo. Y bueno. Nada más. Estos son los objetos. Más utilizados. Con Irelia. En el meta actual. Vale. En el orden. Primordial. Estos son los campeones. Que hacen counter a Irelia. Y a los que Irelia hace counter. Y como os dije antes. Que Irelia también se juega en mid. Pues estos son otros campeones. Que hacen counter a Irelia. Y a los que Irelia hace counter. Y pues nada más chicos. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado mucho. Esta guía. La verdad es que. Me ha costado un poquillo. Pero por el hecho de que. Irelia es un poquitín complejilla. Además es de dificultad 3. Os aconsejo. Que la aprendáis a usar muy bien. Porque es un campeón. Que está rotísimo. Si la sabéis usar bien. Puff. Carrileáis. Una de partidas que flipáis. Además como se puede jugar mid también. Pues si sabéis usarla. Vamos. Carrileáis a lo bestia. Es muy complicado usar. Eso sí. Tened paciencia. Y practicad mucho. Y bueno. Además chicos. Ya sabéis. Si os gusta like. Si no os gusta dislike. Dejadme en la caja de comentarios. Que os ha parecido el vídeo. Y dejadme también en la caja de comentarios. Que campeón queréis que siga trayéndole al canal. Que guías queréis que traiga. Y ya sabéis. Que yo leo y respondo todos los comentarios. A lo mejor no al momento. Al segundo. Pero a lo mejor. Pues tarda una semana o dos. O demás. Pero siempre leo y respondo los comentarios. Así que agradezco de corazón. Que me dejéis lo que penséis. Sobre la guía y demás. Y para más chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente.